Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo está viviendo Raleigh? Es lindo, está entretenido. ¿A quién vino a ver? A Oscar Brice, hemos venido con él, pero venimos en homenaje a mi suegro que ha fallecido lamentablemente el lunes y bueno, hemos venido por eso, más que eso. ¿A quién tenemos aquí? A la abuela Rosa. Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está viviendo Raleigh? ¿En familia? Bien. Bueno, a usted lo veo muy cómodo, ¿no? ¿Le parece? Sí, relájese un poquito más, ¿no? Va a ser difícil porque soy bastante orgulloso. Ah, bueno. Vengo de Buenos Aires, estamos pasando en familia y bueno. Se ve que están disfrutando. Estamos disfrutando del día. Ay, contame despacito, ¿quiénes están para allá? Allá están. Carlos Daniel Muñoz también, el hijo. Juniors, es ese. Está Luis Alfredo Muñoz, Marcelo Muñoz y los nietos, las nueras de Carlos Muñoz. ¿Y cómo se portan las chicas? Las chicas de 10, los muchachos, más o menos. Bueno, después el matecito, ¿no? Y después el matecito. Bueno, gracias. ¿Cómo están viviendo Raleigh? Bien, tranquilo. Tranquilo. Buenísimo. ¿A quién vinieron a ver? De Abril. Ah, Oscarcito y el papá. Yo corría con nuestro abuelo, bueno, él ha fallecido esta semana, años de trayectoria del deporte motor. ¿Haciendo el fueguito para el asado? Y sí, lo que manda el reglamento. ¿Disfrutándose allí con el nieto? Con el nieto, el día. Hermoso está aquí, la verdad. Un día especial. Bueno, ¿qué le parece el circuito? Hermoso. Hermoso está conversando aquí con Andrés y... La verdad es que son bastante interesantes. Hay unos proyectos lindos ahí. Es importante porque digo que en este momento, con la situación económica, medio que va a ser muy dificultoso tener que trasladarse a otro lado por los gastos. Creo que aquí va a dar la oportunidad a muchos. Y hacerlo más competitivo y que, bueno, que haya más partidos. El nieto, el futuro piloto. Y sí, el padre está esperando que caminen más para que ya le metan los pies. Por supuesto, dice la mamá. Sí, la verdad, sí. No, muy, muy... La verdad es que es bastante. Hoy es un día especial. Bueno. Se está dando todo, el clima, todo. Y en familia. A disfrutar el asadito entonces. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿a dónde se me va? ¿A dónde se me escapa? ¡El hincha de boca! Buenas, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿De quién se están escondiendo? No, no sé, aquí. Realizar una jaula para un auto de rally no es una tarea fácil. Y es por eso que Mariano Tolosa nos explica en qué consiste. La jaula se ha empezado ahora tres, cuatro años más o menos. con un amigo en realidad hemos empezado me ha pedido si la podíamos hacer a la jaula, hemos empezado con la jaula le ha gustado le ha gustado, digamos al jali sandiegueño y por tras de eso han empezado a llegar los clientes y bueno, hoy en día estamos haciendo jaulas para prácticamente todo el noreste argentino y jaulas para nacionales y para provinciales ¿Cómo se ha trabajado en este auto? ¿De acuerdo al reglamento hay algunas exigencias del tipo de jaula que debe realizarse? Bien, la verdad que sí, hay exigencias, hay exigencias en el tema material más que todo materiales, soldaduras con qué se suelda en estos autos normalmente, no normalmente, se exige que se corran con caños sin costura, laminados por homologación, digamos más que todo, eso es lo que te piden ellos El caño sin costura ¿Cómo sería? Es una lámina fundida no tiene costura, digamos o sea que el caño si se quiebra, se quiebra en total, digamos no es que la costura la costura de un caño común se abre prácticamente en su totalidad, digamos el caño en lo largo, digamos trabajamos con el auto no es que se hace el trabajo afuera del auto y después se lo aplica por dimensiones prácticamente son todas las mismas el diseño prácticamente mío todo lo mismo, digamos sea nacional o sea provincial ¿En cuanto a los costos? Bueno, con los costos la verdad que sí es más cara una jaula para un nacional por el material por el caño, digamos sí, que es sin costura aquí en Santiago del Estero no lo fabrican no lo traen o sea, no lo venden normalmente lo traemos de Buenos Aires Luego de finalizar el trabajo de jaula ¿se hace una prueba de seguridad? La verdad que gran pregunta la he pasado la he esperado prácticamente un año y medio no, no se la aprueba se la aprueba en cajera el papá de Gustavo Troglia ha tenido varios tumbos y la verdad que sí ha sido un éxito para mí el que no se haya movido en primer lugar sí he tenido varios autos que también han volcado me han llamado el otro día diciéndome gracias este la verdad que sí se prueba en cajera ¿qué te genera a vos que venga tu cliente y te diga te felicito ha sido un excelente trabajo lo que hiciste? Bueno, la verdad que hace ya hace dos años prácticamente ya que vengo con los mismos diseños vengo con los mismos trabajos y la verdad que que me me da mucha satisfacción la verdad que el cliente se vaya conforme llegue conforme bueno y por sobre todo que él se sienta seguro más que todo ¿aproximadamente cuántos autos pasaron por este taller que vos le hiciste la jaula? Mira la verdad yo creo que alrededor de 35 autos voy haciendo ya en el noreste 35 autos en cuatro años bastante autos que no están corriendo autos que están corriendo autos que ya se han parado pero sí alrededor de ese de ese número voy haciendo trabajar tan cerca del Jalit ¿te tienta vos alguna vez competir? la verdad que eso lo lo discuto un poco con mis hermanos somos dos hermanos normalmente siempre está la par mía él quiere yo no la verdad que no a mí déjame donde estoy disfruto yendo algunas veces a la cajera pero la verdad que no ¿por qué? si me gusta no me encanta acelerar pero la verdad que no no hoy no hoy no capaz que más adelante sí pero me encantaría ¿no? pero hoy no hoy disfruto hacerlo finalizó el torneo de verano con un sentido homenaje a Carlos Muñoz la familia dijo presente buenas ¿cómo le está pasando? no lindo encima tocó un lindo día aquí en el homenaje para mi papi así que aquí en familia disfrutando ¿cuántos años lo siguieron al papá en las competencias? y bueno no yo por razón de trabajo en los primeros años cuando andaba corriendo él con Oscar ahí lo seguíamos y después no y bueno y después he sido mi hermano el más chico que siempre andaba con él buenísimo ¿qué sentís estar partícipe hoy del Jalí? estar viendo y bueno después de mucho tiempo que vengo aquí a ver de nuevo las carreras que antes nos ensuciábamos con mi papi y todo cuando andaba y no muy lindo volver a revivir los años esos que andábamos con él bueno muchísimas gracias no por nada vamos con el más pequeño de la familia buenas ¿cómo estás? bien bueno ¿cómo lo estás viviendo? bien para mí es una carrera más sabiendo que yo soy el técnico de deportivo pero bueno manejándolo de mi papi como siempre recordándolo como a él le gustaba viendo las carreras viendo los autos algo muy lindo un circuito de verano es corto pero ¿qué te parece? no bastante lindo bastante entretenido la gente lo puede ver a los autos y aparte para que los chicos empiecen a tomar otra vez este ritmo a la carrera que ya van a empezar el calendario gracias a Dios ¿pero en qué fecha comienzan? este ahora empezamos todavía no está puesta bien la fecha se está trabajando en el reglamento nuevo en las medidas de seguridad nuevas y bueno con todo esto bueno yo estoy alejado un poco de la organización bueno pero por homenaje siempre vas a estar presente exactamente sí siempre siempre bien aquí estamos ¿cómo estás viviendo el fralí? hermoso hermoso el día todo los veo muy divertidos sí pasando un lindo día en familia ¿cuántos vinieron? la mayoría de la familia no sé son como madre de 15 por ahí buenísimo las chicas ¿cómo se portan? ay andame la panzona aquí aguantando a ver la futura mamá ¿cómo estás? bien ¿a quién viniste a ver? bueno en homenaje a mi suegra y hemos venido a ver a todos a todos ¿hasta ahora cuál te gusta más? y no los conozco a todos los conozco a Brisbane ah bueno Oscarcito al padre y al papá al padre ah buenísimo bueno pero no te escuchamos gritar ¿y qué quiere me va a salir? no puedo hacia el viento todavía me está la atajando aquí por las dudas si has llego a tener ¿de cuánto tiempo estás? de 8 y 3 días ah futuro piloto ojalá no sé porque el suegro dice que le ponga a Carlos Daniel en junio tercero ah buenísimo entonces te veremos siempre en Jalí y si van a detrás con el padre seguro bueno gracias caballero ¿cómo le va? tomando el matecito disfrutando de un día de Jalí sí viniendo este ahí viene uno uno se emociona porque sabemos que era nuestro viejo porque Carlos mío ha sido mi padre con hermano y el mejor homenaje es venir a a ver un ratito el Jalí y y una mezcla de sensaciones y mezcla de sensaciones realmente estamos aquí hermanos hijos nuestros nietos de él pasando lo lindo que va a ser la vida continúa y llegamos al final del programa espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros queremos agradecer a Tolosa Herrera por habernos recibido aquí en sus instalaciones recordá que puedes revivir el programa a través de Facebook y de YouTube nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en el podio por el 14 de pico chao y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.